John Hellboy a Fault on Castle Dead es un cómic escrito por Mike Minoda, creador del personaje y de todo el universo de Hellboy en compañía de Thomas Snigosky con arte de Craig Rossiu y colores de Dave Stewart. Esta es la continuación directa de la miniserie John Hellboy, de la cual ya daremos una reseña en este canal por si le quieres echar un ojo y tener un poco más de contexto, aunque lo ideal sería que hayas leído esa historia porque como dije, pues esta es una continuación, algo que creo muchos tal vez no sepan y solo votaron por esta reseña por la popularidad del personaje. En fin, no hay problema que aquí estará el tío gato para dar un poco de contexto. En las aventuras anteriores el joven Hellboy y el profesor vivieron una aventura en una isla secreta, ahora se han mudado a Nuevo México a las instalaciones del BPRD, pero este cambio de ubicación es muy difícil para Hellboy ya que extraña su hogar y si leyeron la historia anterior sabrán que la memoria del joven fue afectada al dejar la isla secreta y aparentemente ahora ese poder sobrenatural que lo hizo olvidar se está apoderando de él. Eso no es todo, ya que en esa isla conocimos a un enemigo misterioso quien intentó matarlo y no lo logró y ahora al saber que Hellboy está vivo y está viviendo en Nuevo México está determinado a acabar su trabajo, ahora sin nada que lo interrumpa. Mientras tanto, una enfermedad misteriosa se apodera de nuestro chico infernal. Esta provoca fuertes alucinaciones en él y mientras cree que está en una misión secreta con Scarlet Crabbe y rompiendo el siniestro castillo de la muerte en compañía de su perro Mac, en realidad solo está poniendo en riesgo su vida sin saberlo. Ya lo mencioné, pero no está de más recordarles nuevamente. Esta historia es una continuación de una miniserie llamada Young Hellboy, muy buena miniserie la verdad. Por eso le di un vistazo de esta segunda parte. Todavía estás a tiempo de ponerte al día porque ambas miniseries solo cuentan con cuatro números, así que solo tienes que leer ocho títulos y siendo que valen la pena, básicamente nos narran las aventuras de este entrañable personaje mientras es un niño. Y eso ayuda a darle una buena historia, además de que cuenta con la participación de su creador, por lo que todo está en muy buenas manos. La historia en esta ocasión no tiene tanta acción como la primera parte, sobre todo porque Hellboy está en un estado Freville durante casi toda la historia, y aunque es interesante ver cómo es que percibe su entorno debido a esta fiebre, lo cierto es que no aporta mucho a sentirnos inmersos en su trama. Sientes como que le faltó algo más, y el hecho de que sea una historia bastante corta pues no ayuda mucho en esto. El arte de Craig Rossi, por su parte, me gusta mucho. Encaja a la perfección con el estilo ya establecido de este universo, con sombras remarcadas en negro, colores lisos y trazos rectos que en momentos parecen sacados de las obras originales de Mignola, pero sin perder el toque distintivo del artista de turno. Si le soy sincero lo que más me gusta de las historias de Hellboy es precisamente su arte porque, en lo que respecta a historias, pues nunca me han enganchado por completo, y este es otro de esos casos. Pero esto no significa que sea un mal título, sino que igualmente lo recomendaría a fans de Hellboy. Si eres nuevo con el personaje no te lo recomiendo tanto porque no es una muy buena introducción, pero échale un ojo al volumen anterior y luego probablemente enganches. Por lo pronto, los dejo con mi veredicto final, el cual es… Esta miniserie es muy buena para pasar el rato. Repito que lo disfrutarás más si ya eres fan de él, pero para comenzar pues hay otras buenas historias que más adelante les iré recomendando en un video aparte que tengo planeado. Pero bueno, eso fue todo por ahora. Recuerda estar al pendiente de este canal y de su pestaña de comunidad para poder votar por los títulos de estas micro reseñas. Para eso, pues deberías suscribirte si todavía no lo has hecho y regalarme un like si el video te gustó. Comenta acá abajo tus recomendaciones comiqueras y qué te pareció esta historia si es que la leíste o piensas leerla. Un gran abrazo a todos, en especial a nuestros miembros gatonautas por hacer posible este contenido y a ti que estás viendo esto y me sigues de cerca. Tu apoyo es muy importante para mí. Yo soy Valder, nos vemos del otro lado del Castillo de la Muerte.